¿Tú? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto conocerte! Oye, estamos bien, bien emocionados de tenerte acá con nosotros. Es que nos enamoramos de tus obras. Muchas gracias. Me encanta que les guste. Y bueno, gracias por esta invitación que, bueno, es un honor compartir con ustedes este rato. Me súper emociona. Es igual la primera vez que me hacen una entrevista, así que estoy un poco nerviosa. Sepan comprender, digo, cualquier cosa. Pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por tu tiempo. Y no tienes ninguna razón para estar, bueno, dego nerviosa, perdón. Estoy intentando hablar en español e invitando a Ana en el mismo tiempo. Aparentemente no puedo multitask. Le invitamos a, bueno, esperamos a Ana un minutito más. Tus obras nos saltó, como son diferentes. Y era tan interesante como tomaste origami como protagonista, ¿no? Eso era bien, bien interesante. Ni vi obras así en Asia. Yo soy de Corea. Y como lo hacíamos desde chiquitos, ¿no? Que había una leyenda. Te cuento una historia mientras antes esperamos a Ana. Había una leyenda en Corea. Si te gusta un chico o un chico o alguien más que... Hay alguien que te gusta. Y hagas mil de estos pajaritos de papel origami y los regalas, esa persona te va a gustar también. Entonces, cuando tenía como 12 o 13, estaba interesada en un chico y hice mil de estos origamis y le regalé. No sé qué pasó, si lo tiró, si lo tiene él, no sé cómo está él con su vida. Pero es que siempre me emociona y también me acuerdo de esa época cuando, ¿no? Eres tan chiquita y con tus naive emociones, haces estos origamis. Sí, conozco la historia de las mil grullas que tiene que ver con que se te concede un deseo cuando completás las mil. Y tiene que ver también con una historia real de una nena que tiene un punto de conexión también con mi historia personal, que si quieren más adelante la cuento. Pero sí, conozco la historia de las mil grullas y me encanta. Ah, ok, no sabía que hay esto. Y también con el mismo número mil. Qué interesante. Ah, ok. A ver. De hecho, acá tengo algunas. Son las que utilicé, digamos, de modelo para las obras, ¿no? Que pintaste. Y también de los conejos y elefantes que hiciste, que pintaste. De todas las figuras, digamos, que utilicé después en mis pinturas, primero las realicé. Aprendí también la técnica del origami porque no sabía, digamos, de qué se trataba. Así que tuve que investigar. Y bueno, siempre con algún tutorial que me ayudaba, digamos, un poco a poder lograrlo. Si me decís ahora que te hago una figura, no lo podría hacer porque me olvidé de todo lo que pasa. Pero después de que lo practican varias veces, bueno, vuelve a salir con un poquito más de naturalidad. Ah, chévere. Entonces tienes modelos verdaderos para estudiar la luz y cómo es la figura y todo. Por eso es tan hyperrealistic, ¿no? Hyperrealismo, tus origamis. Única mis. Ahí está Ana. Hola. Hola. Estaba desde la otra cuenta. No me querían dejar pasar, me parece. ¿Se escucha bien? Se escuchamos bien. Muy bien. Bueno, bienvenidas a ambas. Igualmente. Bueno, un gusto, Ana, que estuvimos hablando con ellas en varias oportunidades, pero no nos conocíamos así. Este cara a cara. Sí, bueno, un placer. Bueno, quiero dar inicio al vivo, haciendo una presentación de nuestra invitada el día de hoy, Magdalena. Un poco para darles contexto a quienes nos ven, Magdalena nació en la ciudad de Tandil, eso sería la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1985. Desde que ella era adolescente, eligió dedicarse al arte, por lo que veo en su biografía, porque ella cursó estudios secundarios con orientación en arte, diseño y comunicación. ¿Cierto? Exacto. ¿Me estudiaste bien? En el 2009 se gradúa como profesor en artes visuales, con una especialización en pintura, y actualmente está cursando una especialización en, a ver, medios y tecnologías para la producción pictórica. ¿No es así? Sí, exacto. En la UNA. En la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Eso lo tuve que suspender por cuestiones, digamos, personales y de salud, pero bueno, llegué a hacer unas cuantas materias y de alguna forma, más allá de que no lo completé al posgrado, bueno, aprendí un montón y fue como un volver a empezar después de un tiempo que había estado un poco estancada y parada, digamos, en esto de la producción artística. Fue como un volver a activar. Ok. Bueno, continúo, porque la carrera de Magdalena ha sido amplia, a pesar de que es muy joven, como la ven. También tiene experiencia docente a nivel de primaria, secundaria y universitaria. Impartió visitas guiadas en instituciones culturales, también ha trabajado dando clases en talleres de arte, y como artista visual ha participado en concursos, exposiciones colectivas y también individuales. Otra cosa curiosa es que tengo entendido que el año pasado iniciaste un proyecto que se llama Espectro, no es así, donde invitas a participar artistas tanto argentinos como extranjeros, y difunde su obra, digamos. Así que también Magdalena tiene como esa vena promotora de las artes. Sí. Sí, exacto. Sí, sí. Es un espacio, digamos, donde invito de forma gratuita a diferentes artistas que me gustan, a mostrar su trabajo y de alguna forma potenciar este encuentro entre colegas, ¿no? Que también está buenísimo porque te conecta, digamos, con los artistas cercanos y no tan cercanos, y se crearon un par de vínculos a partir de eso y estuvo genial. Ok. Bueno, para continuar y ya para cerrar, quería decirte Magdalena que una de las cosas que a mí me llamó la atención de tu obra cuando estuve investigando es que es, a mí me parece innovadora, me parece que tienes un discurso inédito, o sea, no se parece a nada de lo que está en la plataforma, ni de lo que yo he visto, y eso fue una de las cosas que me llamó la atención de tu producción, digamos. Por eso te invitamos, pero bueno, como la idea es que tú misma nos cuentes, quisiéramos conocer un poco sobre tus inicios, ¿cómo te involucraste desde tan joven con el arte? Digamos, ¿hubo algún evento en particular que te hizo tomar esa decisión? ¿O desde niña siempre supiste que tuviste esas inclinaciones? Sí, se puede decir que el arte estuvo siempre presente ya desde muy temprana edad. Yo siempre fui una persona de baja energía, no soy esas personas que arman mil planes en la semana, y ya era así desde chica. Entonces para mí era más satisfactorio, a lo mejor estar tranquilita, produciendo algo con las manos, que a lo mejor estar corriendo por el patio. Así que me interesó mucho mi dibujo, pintar, y crear también, inventar y crear objetos con las manos. Me dabas dos cajas y ya te armaba, digamos, un objeto con otra finalidad. Siempre tuve como ese lado bastante creativo. También el hecho de que en ese momento no hubiese tanta tecnología te obligaba un poco a despertar, digamos, este lado, digamos, más creativo, de que uno pudiera buscar la forma para entretenerse. O a lo mejor las tecnologías como que resuelven más eso del entretenimiento, pero en ese entonces uno solito se tenía que inventar, digamos, sus propios pasatiempos. Así que, nada, la verdad que pasaba mucho tiempo dibujando, pintando, en ese mundo, digamos, bastante intimista, que bueno, que me encantaba. Y después con los años fue tomando como más forma, más color. Al principio era como algo que me gustaba hacer. No es que lo tenía siempre en claro, que yo quería ser artista de grande. Pero cuando comienzo mis estudios secundarios, elijo hacerlo en un secundario con orientación en arte, diseño y comunicación, que es el Centro Polivalente de Arte de Tandil. Y eso me dio, digamos, una muy buena formación, una buena base para después poder continuar mis estudios universitarios. Era bastante intenso, porque pasábamos en el colegio muchas horas. Los días que teníamos talleres, estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 y 20 de la tarde. Así que se hacía bastante intenso, y teníamos muchas exigencias de distintas actividades, ya sea teóricas como prácticas. Pero bueno, si bien era intenso, estuvo bueno, porque uno compartía, digamos, el rato haciendo algo agradable, algo que te gustaba, y pasando el rato con tus amigos. Y aprendiendo además, ¿no? Que tuve muy buenos profesores, y eso me dio, digamos, una excelente base para después continuar los estudios más académicos. Así que, bueno, eso sirve un poco para terminar de definir eso, que estaba latente en mí, para después poder elegir el arte como mi vocación, ¿no? Claro, pero no me parece que tengas energía bajita. O sea, tienes quizás una energía creativa, introspectiva, quizás, pero no bajita. No creo que sea esa la palabra, en tu caso, digo. Y cuéntanos un poquito cómo llegaste a esta articulación del lenguaje de plegados, un poco para poner en contexto a quienes nos ven. Las obras que están publicadas de Magdalena en la Plataforma son de su producción más reciente. Es de una serie llamada Plegados, que, digamos, que articula un poco todas sus investigaciones, tanto plásticas como teóricas. Ella articula el lenguaje de la figuración y la abstracción en este resumen, digamos. No sé si podemos mostrar alguna imagen luego. No sé si en tu taller podrías mostrarnos luego un poquito alguna de las obras. Van a ver que son básicamente retratos de figuras de origami. Entonces, Magdalena hace como un... Sí. Hace como un tratamiento hiperrealista de la imagen, pero sus personajes centrales son estas figuras que tienen unos perfiles angulares, geométricos, son de líneas rectas, ¿no? Cuéntanos cómo llegaste a este discurso de plegados. Bueno, plegados es el resultado de muchos años de diferentes búsquedas y de explorar y jugar un poco con los elementos compositivos y con los elementos que te ofrece la propia pintura. También tiene como un punto de partida durante los años del profesorado que nos pedían, digamos, todos los años que elaboráramos un proyecto de pintura y esto nos obligaba un poco a indagar y a buscar una temática que podamos, digamos, proyectar sobre la tela. Siempre me gustó, digamos, articular elementos opuestos y un poco el diálogo que surge de este encuentro, ¿no? De cosas que son distintas pero que se pueden articular y dar origen a algo nuevo, ¿no? Así que siempre jugué un poco con esos contrastos. Por ejemplo, el contraste de la forma plana con la forma volumétrica. Antes de plegados yo trabajé en una serie que se llamó Lúdico y que mostraba a distintos nenes en situación de juego y eran distintos personajes que se superponían delante de un fondo abstracto. Ahí ya, digamos, está un poquito la semillita de plegados. Pero ahí había mucho más juego de contraste todavía, porque estaba la forma plana del fondo contrastando con la forma volumétrica y tridimensional de la figura humana y al mismo tiempo del elemento geométrico contrastando con el elemento más orgánico y de contornos a lo mejor no tan duros de la figura humana, más curvos. Siempre me gustó el contraste. El elemento geométrico también siempre fue algo que me llamó mucho la atención, no sé por qué, capaz que tiene que ver con que soy un poco estructurada para algunas cosas y el mundo de la geometría tiene como eso de la cosa como más controlada, más matemática, más exacta. Y bueno, un poco explorando la serie anterior lúdico, una de las imágenes era una nena que estaba jugando con barquitos de papel y ahí me encantó, digamos, representar el mundo del origami, que eso después se convirtió, digamos, en protagónico de otra serie, ¿no? O en algo que tiene, digamos, su origen en una serie anterior que dio, digamos, algo nuevo. A su vez, tiene otro punto de partida que es un artista que yo admiro mucho y que miro también frecuentemente que se llama Ernest Zakarevic que es un artista que vive en Malasia que es pintor y muralista y trabaja mucho también con el universo infantil y su memoria es mucho o establece una relación entre lo que pinta y el espacio real, ¿no? El espacio arquitectónico donde genera, digamos, sus escenarios, pero siempre a través del juego, ¿sí? Por ejemplo, es un edificio con ventanas y chicos pintados, ¿no? Prepándose por las ventanas reales del edificio. Como es el juego, ¿no? El elemento real, el espacio arquitectónico con el elemento bidimensional e ilusorio de la figura humana que él sumergía en ese espacio real. Eso por un lado, como un poco de la situación del juego. Por otro lado, también él tiene una obra donde representa una figura de origami que creo que era un rinoceronte, ahora no me acuerdo mucho, pero esa obra me gustó mucho, me impactó y tenía el elemento geométrico que a mí siempre también como me interesó. Y bueno, eso sumado a esta otra serie lúdica donde yo representé los barquitos de papel fue como que me motivó más todavía a trasladar el universo de los plegados a la pintura, ¿no? A ser plegados y no ser plegados, ¿no? A ser plegados a partir de la bidimensión, pero a su vez de crear un efecto ilusorio del efecto 3D, algo que parece que sobresale pero que al mismo tiempo es plano. Me encanta jugar con eso de engañar al ojo. Así que bueno, esos son un poco los distintos puntos de partida de plegados. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Estuve viendo en tu Instagram que más o menos le diste la vuelta a plegados pero estás trabajando en pequeño formato, ¿no? Sí, el año pasado participé de una feria de arte que se llama Bada que bueno, nos pedía un poco a los artistas que participábamos que lleváramos obra chica también. Yo siempre trabajé en un formato no enorme pero sí de unas dimensiones considerables pero esto de la feria me obligó digamos a producir en formatos más chiquititos que también tenían un poquito más una salida de venta más fácil también, ¿no? Bueno, ahí empecé a llevar los plegados a estos bastidores un poquito más chiquititos que me gustó también porque acortaba acortaba un montón el tiempo de producción, ¿no? De repente un trabajo que yo hacía en un mes y medio lo podía resolver en dos semanas así que bueno, eso estuvo bueno porque me permitió en dos, tres meses generar bastante obra. Yo soy muy lenta y a veces una obra grande me lleva capaz que hasta tres meses porque bueno, uno no tiene por ahí la facilidad de ponerse a pintar todo el día porque uno lo articula con otros trabajos así que bueno, hay que como que encontrar el hueco y el espacio y no siempre es el tiempo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, una obra grande me lleva así bastante tiempo por terminarte. Bueno, también porque eres bien meticulosa, ¿no? Seguro, me parece. Sí, son un poco... para que no han logrado la imagen tiene que llevar tiempo, ¿no? Sí, soy un poco obsesiva del detalle y me gustó, no me considero hiperrealista porque el hiperrealismo ya es, tiene un nivel de técnica y de perfección que ya simula como una cosa casi fotográfica. En mi caso, cuando uno ve mis trabajos te das cuenta que es una pintura, no dudas con que es una foto, pero sí creía esa ilusión del efecto 3D que bueno, que está bueno y que es un poco el objetivo de este trabajo, ¿no? Ok. Que no me considero una artista hiperrealista, sí soy bastante obsesiva y meticulosa del detalle y de estudiar bastante a fondo las formas. Bueno, acá les voy a mostrar ahora que la última que hice que todavía no la cargué a las redes. A ver. Ah, guau. Y ella dice que no es especialista, o sea, mira la grulla morada que está arriba. Sí, ahora salgo un poquito. Su sombra. Parece que tuviese volumen. Sí. Bueno, es la idea, ¿no? Que parece como que sale del cuadro. Este fue un instante por mostrarnos eso. ¿Cómo? Porque a veces viste que puede pensarse que está editada la imagen y que nos muestras acá en cámara, o sea, se ve realmente la calidad y la factura de la obra, ¿no? Sí, bueno, gracias. Bueno, acá están los modelos también de esa obra que al comienzo del video se los mostraba Sue. Estas son las grullas que hice que después yo fotografío y preparo el boceto digitalmente y después eso lo traslado a la tela, ¿no? Está un proceso bastante largo que no arranca, digamos, con el bastidor y con el óleo, sino que arranca desde mucho antes, ¿no? Primero pensar la idea y después concretarla a través de diferentes etapas, ¿no? Es un estudio de la imagen que lleva muchos momentos. Así que nada, pero bueno, me encanta partir desde cero y poder generar mis propios modelos, ¿no? Poder hacerlo también yo. Sí. Magdalena, si tuvieses que describir tu obra en tres palabras, ¿cuáles serían? Bueno, es bastante complicado hacer como una síntesis tan grande de un trabajo por ahí que tiene muchos vértices, ¿no? pero si tuviera que decir tres palabras diría que es dual porque enfrenta elementos de naturaleza a lo mejor bien diferentes, bien contrarios, pero lo fusiona y permite un encuentro y un nuevo diálogo, así que bueno, es dual. Es luminosa esta última serie, eso tiene que ver con que es muy colorida, tiene colores muy luminosos, muy vibrantes, es un poco también esa idea como de transmitir algo lindo en el espectador, un estado como de serenidad, pero también algo luminoso, una vibra positiva, así que diría que es luminosa y también es un poco autobiográfica porque tiene que ver con distintos momentos que me tocaron atravesar durante la vida y cada título de cada una de las piezas de plebado tiene digamos un significado bastante relacionado con esa historia de vida, así que también es un poco autobiográfico. Bueno, igual todas las obras son autobiográficas que las artistas porque es algo que está de adentro, como de las entrañas, pero bueno, en este caso puntualmente tiene que ver momentos de superación que me tocó atravesar. Así que acá nos dejan una pregunta, ese trabajo podría definirse como figuración geométrica, ¿te gusta esa etiqueta para tu obra? Sí, podríamos decir que sí, ¿no? Tiene, sí, figuración y desde el lado geométrico, ¿no? Así que podríamos decir que sí. Yo no soy como de ponerle muchas etiquetas a mi trabajo, pero sí lo que puedo decir es que es eso, que es una fusión de dos discursos plásticos que son el abstracto y el figurativo. es eso, por lo menos en este último trabajo. Perfecto. No sé si nos dejaron alguna otra pregunta acá en el chat, me voy a fijar, me parece que no. Mientras tanto estamos buscando preguntas. Magdalena, ¿me cuentas esa historia de mil figuras? ¿Cómo funciona eso? No, no la conocía la historia, fue loco porque la grulla siempre es la figura que más me gustó representar, que de hecho aparece en tres o cuatro cuadros, ahora no recuerdo, pero es la única que, no, la única no, pero es la que más repetí. Y después con el tiempo un poco investigando sobre la grulla, conozco una historia real que a su vez está vinculada con una leyenda japonesa, la leyenda cuenta que si uno realiza mil grullas te concede un deseo, ¿no? Y eso por otro lado está vinculado a una historia real que tiene un final un poco triste, que es que está relacionado con la bomba de Hiroshima cuando cae y que eso tuvo como efectos bastante negativos con el tema de la radiación en la población y una nena que vivía, digamos, en esa zona y se enferma muy gravemente por efecto de la radiación y bueno, uno de sus compañeras de habitación cuando estuvo internada le contó esto de la leyenda de las mil grullas y ella se puso, digamos, a realizarlas con el fin de poder pedir ese deseo de curarse. La historia termina con un final triste porque la nena finalmente fallece pero, digamos, sus amigos, sus conocidos concluyen esta misión de construir las mil grullas. Ella creo que había llegado a completar 600 y bueno, los amigos completan las que faltaban para llegar a esas mil grullas. Y esto se convierte como un voto de paz y también como de querer sanar y de aferrarse como a la vida. Eso yo lo sentí como en un punto de conexión porque también me tocó atravesar una enfermedad bastante delicada que fue muy movilizante pero que a su vez si bien fue algo un poco como oscuro a su vez trajo luz porque esa enfermedad me ayudó como a replantearme un montón de cosas a ordenar como un poco las prioridades en mi vida. Así que si bien fue como un momento así como bastante convulsión me convulsionó bastante trajo mucho crecimiento en lo personal y me sirvió como para volver a mi esencia y esto de retomar un poco las viviendas de mi trabajo artístico que en ese momento estaba un poquito como en segundo lugar. pero bueno esto de la grulla como que sentí ahí un punto de conexión con mi historia particular y como que lo sentí como muy simbólico y con esa conexión que yo tengo con la grulla y que tiene detrás toda esta historia que me me resultó así como bastante movilizante. Claro y que primero tú comenzaste con las grullas y luego te enteraste de esa historia ¿no? Así que no fue al revés que es simbólico. ¿Y cuántas grullas te faltan para las mil? No en fin todavía no llegué a las siete tampoco pero hice unas cuentas pero bueno en algún momento voy a contestar por lo que estaba porque yo realicé todas las grullas pero bueno es una historia que me parece muy emocionante y muy linda y que transmite digamos en el mundo como un símbolo de paz ¿no? Sí Bueno Magdalena muchísimas gracias por este momento estamos muy agradecidas de que hayas aceptado la invitación de participar el día de hoy si quieren ver un poquito más de su obra pueden visitar el Artist Page de Magdalena es precioso y no sé si querías decir algo más ¿no? No bueno muchas gracias y que visiten el Artist Page de Magdalena Rogrich en arteordinar.co ya vamos a poner ese video también en YouTube para los que llegaron tarde Bueno muchas gracias por la invitación la verdad es un placer primero que me tengan en cuenta para para compartir este momento con ustedes y con el público que se fue sumando es un halago para mí y bueno me encanta así que gracias a las dos por este momento tan lindo y agradable que pudimos compartir Gracias Gracias Magdalena entonces que tengan una buena noche y estamos seguimos en comunicación Chao 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 a todos Gracias